Eso es bien, eso es bien. Este... Behind the Scenes, BTS. Bueno, Corillo, ya estamos llegando a IC Hot para el primer torneo. ¿Cuáles son mis expectativas? I'm going to get fucked. Pero nada. Este... We're here to have fun. Am I ready? No. Did I prepare? I didn't have time, so no. Am I late? Yeah, probably. Pero nada. Estamos aquí para disfrutarlo. Y pues, nada. Ver cómo es mi primera experiencia. Wish me luck. By the way, you know we have to dress up, you know, el primer torneo. Claro que sí. Bueno, ¿qué es la que hay, Yael? Aquí estamos en tu primer torneo después de seis años. Y como sabemos que no es hoy hace mucho tiempo, nuestros pisadores nos dieron unas cositas para ti. Y vamos a empezar porque yo sé que no tienes un manto. Andas con un manto de papá. No sé si no es un fact. Es un cines. De parte de nuestro pisador de IJ Gaming, tenemos este manto aquí para que pueda jugar decentemente. Ahí está, de parte de IJ Gaming, también tenemos... También, ¿verdad? De parte de nuestro otro pisador de IJ Gaming y IJ Gaming y IJ CG. Tenemos un paquete de micas. ¿Por qué no puedes jugar sin un buen par de micas? Las mejores micas del mercado. Aquí mismo. Aquí tienes. De parte de nuestro pisador. Y... Otro little utensil que necesitas para jugar. Y unos daditos para que lo mandes a empezar como quieras. Ni a ninguno. Soy pobre. De parte de nuestros pisadores, gracias a IJ Gaming y IJ CG. Y ahora vamos a grabar tu primera experiencia en un torneo después de seis años. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a partir. Bueno, mi gente, ya estamos aquí en IJ Hot. Terminé mi primer torneo. ¿Cómo me fue? En realidad, me fue mejor de lo que yo esperaba, pero también más o menos similar a lo que yo me esperaba, porque yo sabía que no iba a topiar, pero tampoco en realidad pensé que me iba a ir tan mal. Pero nada, es parte de eso. I had a blast. En realidad, el primer juego fue contra Boys is Boys. Ojalá bané en ese deck. La boba de Lowe. Ojalá, no la queremos. Lo no la pasé muy bien. Hubo en un momento que hubo un ruling del Dragoncito Ritual que niega Special Summen. Como que no lo entendí muy bien, tengo que watch back el gameplay para ver en realidad si se podía hacer la jugada o no. Para mí no, pero nada, that's something that I gotta research. ¿Qué carajo soy yo? Yo soy un noob, ¿verdad? Este, en el segundo juego jugué contra For Hire. Ahí como que le empecé a coger un poquito más el swing of things. Perdi. Oh, by the way, el de Boys is Boys perdí también, ¿verdad? Pero anyways, este, el de For Hire lo perdí. Pero siento que si hubiera jugado ciertas cartas antes de ciertas activaciones, pues pienso que me hubiera ido mucho mejor. Pero nada, eso es parte de la práctica. En el tercer juego, ya me estaba sintiendo que estaba en mi element. Fue contra Pearlis. Ese juego lo gané por tiempo. Y es un deck que más o menos estaba familiarizado, pero no del todo. Ahora, si juego con Pearlis otra vez en otra ocasión, sé que le puedo ganar de 1 a un 2-0 fácil, easy peasy. Y entonces, en el cuarto juego jugué contra Trap Tricks. Un deck que a mí me gusta mucho. Yo lo tengo, pero I choose not to use it porque me encanta demasiado Cyber Dragon. Y en realidad, ese juego fue como que un tome y dame en la última, en el último match. Me fue súper mal porque después de la, del cuarto draw face, fue que como que pude ver un Cyber Dragon. Todo era negates, negates, negates. Pero eso sí, me sentí satisfecho ya que utilicé los negates necesarios para parar, para el cierta jugada del oponente. Así que, ahí como que, I felt like I was playing the game better than I was before. Así que, de verdad, súper satisfecho con los resultados de hoy. Me sorprendió mucho que había muchos, muchos Cyber Dragon fans. Así que, hermano, ya esta serie ni es para mí. Esto es para ustedes. Vamos a topiar un torneo con Cyber Dragon. Period. Estamos presentando aquí. Así que, en este episodio, Corillo, viste a Yael jugar su primer torneo después de 6 años. La cual va a ver su experiencia en alguno de sus juegos y va a ver sus development. Ahora, en el próximo episodio, lo que vas a ver es, tiramos a Yael literalmente al agua sin saber nadar. No side deck. Barely any practice. Faltaban cartas que hubiese gustado tener en el deck. Entonces, ahora para el próximo episodio, nos vamos a sentar en el dojo aquí con EJ Gaming. Vamos a montar un buen side deck. Vamos a mejorar su deck y vamos a practicar para que ustedes vean el development de Yael en este próximo episodio. Ya esta. Vamos a ir en el topo del torneo. Y es el gol topiar con su deck, su deck favorito, Cyber Dragon. Si quieren ver algún otro tipo de contenido con Yael, related a esta serie. Si quieren ver el deck profile de Cyber Dragon, si tú eres un Cyber Dragon enthusiast. Déjame saber. Te lo ponemos por ahí. Yael le instruye su sabiduría de Cyber Dragon. Poca, pero segura. Después de tantos años jugando Cyber Dragon. Pues nada, si quieren saber cuándo EJ Gaming postea su contenido, solamente dale a la campanita. Like, subscribe, dale share a tus amistades. Y mano, vamos a seguir creciendo esta página porque esta es la mejor página de Yugi en PR. Así que nada, los veo en la próxima con EJ Gaming. ¡Scrub! ¡Scrub!